bienvenidos soy toni y volvemos a bread edge en el anterior episodio saqueamos la base espacial y la base espacial la base militar ya me traje bueno la mayoría de las cosas que estaban allí sobre todo la tela la tela es difícil de conseguir ya he fabricado tres rollos de tela porque se necesitan para los trajes y algunas cosas más y me sobra algo de tela por aquí también trajimos un montón de agua y comida que nos va a venir bien entonces ahora que lo he visto aquí veo que tengo dos cintas vamos a descifrarlas a ver si nos dan nuevas misiones y también se terminó mira aquí tenemos al general hoy antes ya lo que bonito está un libro de la limpieza de chakras con despresurización la limpieza de chakras con despresurización sí sí inténtalo porque yo paso y un montón de cositas y tenemos metiendo tonterías que nos encontramos por ahí en el anterior episodio cuando nos fuimos a la base militar dejé desbloqueándose o investigándose mejor dicho la granata que la necesitamos para las cosas de electricidad pero ahora que la tengo aquí veo que necesita una lata de carne y una lata de carne es una granada de carne no espera es un esto es una granada de carne que es una lata de carne que a lo mejor estoy equivocado yo estaba pensando mira desbloqueado una y necesito hacer otra lata de carne es una lata de carne como se hace una lata de carne por aquí no veo nada nuevo y hay a ver objetos equipamiento recursos lata de carne dónde está se refiere una lata de co si es una lata de comida yo pensaba que era una bomba de carne plata de carne aún intentan combatir el riesgo de explosión de la carne sintética el riesgo de igual que su tan agradable sabor por ahora sólo podemos evitar bajas en masa si se les avisa a los ciudadanos los habitantes del espacio saben más sobre carne que sobre normas de tránsito porque la carne está por todas partes pero el tráfico no se necesita para fabricar granadas se encuentra en cocinas de transbordador compartimentos de comida módulos biológicos nunca me he encontrado esto me parece juraría que nunca ha tenido una vale pues yo pensaba que para fabricar eso necesitaba la granada de carne y no es una lata de carne para que vale para todo que buscarla porque necesito esto para ir a buscar las cosas eléctricas que tenemos justo aquí encima por aquí arriba son todos cosas eléctricas ok entonces se está desbloqueando se está investigando el acelerador a chorro aunque ya no puedo llamarlo una mezcla entre aire y gás de como combustible vale vamos a decir que es un tirapedos con combustible se está desbloqueando y vamos a desbloquear o descifrar radiación mira una escopita que me encontraba vamos a descifrar los registros que nos den un par de misiones ya conoces estas coordenadas cliente ya conoces estas coordenadas me las pueden dar repetidas entonces adiós a las cintas mi gozo en un puzo yo esperaba algo más de esto hoy nos vamos a ir a la zona de allá ahí donde están los puños estos y el oxígeno amarillo que es la zona de los cañones si no recuerdo mal en esta lanzadera que hay al lado de los cañones es donde dejé los modos esos de electricidad que se necesitan para los cañoncitos así que vamos a ir aquí a recoger los los cañoncitos no para el cañón grande es la segunda misión que hay arriba la ha salido la segunda misión que es tareas aquí salen de bueno ahí arriba a la derecha las tenéis repara el arma esa de reparar el arma vamos a hacerla ahora mismo voy hacia allí que hay un ratito en tanto con andando volando ya no contigo el juego sin el aspirador cohete este si no tuviera el aspirador ahora que titán y hay cosas y tengo que buscar hierro mira hierro hablando de él justamente perfecto porque ya por el resto de bases me he quedado sin hierro ya sin el aspirador este estaría muy deprimido jugando a este juego viendo flotando a cámara lenta aquí donde el tipo este el pobre ingeniero se quedó enganchado aquí con la electricidad aquí en esta maleta exacto aquí tengo yo cositas y mira hierro claro aquí no había venido a ver esto con las células que venimos a buscar agua oxígeno me voy a coger una más de oxígeno aunque allí hay y el resto lo dejamos aquí vamos una cizalla debe ser de poca la tiraría porque tiene poca durabilidad supongo y tenemos un procesador vale perfecto vamos vale ahora hay que ir allí donde está el oxígeno y lo voy a pasar por el medio del aro a ver si pasa algo a ver cuidado con las torretas esa vale esas dos están activadas esta azul está desactivada y aquella creo que también arriba hay alguna lo que podía llegar hasta aquí voy a dejar la moto un poco separada por si acaso que no quiero que me la destroce que aún no puedo fabricarla o por aquí un montón de hierro y titanio la zona cuando esté limpia de torretas tiene que ser mi nueva zona minera además tengo oxígeno aquí vale perfecto baja oxígeno aunque ahora ya con 200 y pico de oxígeno me siento más libre a ver si no recuerdo mal tenía que desactivar las torretas para los módulos ha quedado aquellas dos están activadas e iré después y por aquí no sé si por aquí dentro por aquí abajo estaba el sitio donde había que meter los módulos ah no este es el cañón adentro aquí dentro este es el cañón y aquí hay que ir metiendo los módulos ya está instalado de la descarga vacía de la descarga vacía de la descarga vacía de la descarga activa 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 vacía espero que no comience a disparar por si solo cuando lo repares hombre espero que no porque estoy dentro he traído cuatro vale en paz de que sólo quedan estas dos por poner sólo queda una y acaso caballero errante está a punto de disparar o me equivoco no lo está haciendo pero comienza a entender por qué reparaste esta arma quisiera advertir que disparar esto es una locura por lo que recomiendo no acercarte al panel de control manual del caballero errante tomar la palanca de mando apuntar alarma hacia los restos y pulsar el botón de disparo no me lo recomiendas vale la idea es que aquí dentro hay algo que necesito no recuerdo qué misión exactamente es esta y bueno para que lo veáis me parece que si te acercas aquí yo juraría que ya lo hice te dice vas a tener que buscar bueno a lo mejor no me lo hice porque yo porque ya ya vine para tener que buscar otro otra puerta de entrada porque por aquí está cerrado hay una compuerta de seguridad metálica o algo así te dice a ver si lo repito dice esto es una compuerta blindada de espera necesitas otra puerta exclusa de aire blindada y como no hay otra puerta me parece la verdad es que no he ido hasta allí pero bueno ya que tengo aquí esto este gran callancito del caballero errante esto es una nave era una nave muy bonita aquella torreta está activada y esas dos también son tres en las que están activadas de tener cuidado con aquella está muy cerca y entonces me ha aconsejado no acercarme aquí al panel de control está en buenas condiciones vale no apuntar el arma y no disparar no arma en buenas condiciones y se me ocurrió la misma idea el caballero errante debe atravesar el blindaje de la exclusa de aire y dañar el mecanismo del cerrojo intenta apuntar hacia el cerrojo inferior para no dañar el módulo no sé si lograste si es un buen momento para hacer el comentario pero el disparo no salió bien si lograste dañar el blindaje eso está claro junto a la mitad del equipamiento vale se supone que iba a abrir solo eso y lo que he hecho es cortarlo en dos y cañón me mola ya pero ya no puede disparar otra vez me ha dicho sólo hay un disparo y el oxígeno y clas no te equivocas de teclas por ahí no puedo entrar no tiene pinta a ver examina el módulo vale la misión ha cambiado a examina el módulo tenemos la misión de 10 mientras cargos disminuir la radiación que tengo que buscar algo que tenga una consistencia similar a la mayonesa y dispararla allí no sé cómo examinar el módulo que se está de aquí crea y equipa el traje espacial de cedro que es el que encontramos en él en la base militar y explora los restos de la nave espacial que no sé cuál es debe ser una de estas que está por aquí tenemos que ir a hacer todos esos iconitos para que tenemos la módico un tico hablando de ella que allí hay un cañón por aquí he perdido ahí ahí está módico vamos a ver que hay allí lo pasaba esto se sigue moviendo yo no quería hacer esto se ha abierto a ver se puede entrar por aquí no dejar la moto fuera no me deja entrar yo pensaba que me dejaría no no me deja vale vale voto voto por aquí ah no yo pensaba que era ese icono pues no examina los restos del no tengo demasiados iconos en el mapa aquí hay alguno que sea diferente este 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 la leche a ver asumo que ahí no ha quedado nada tengo que ir hacia el módulo grande eso son puertas puertas paredes de fondo por aquí paredes de arriba paredes paredes a veces en el juego este cuando es tan obtuso ahí abajo se ve blanco porque puedo entrar peli y no bueno sigo buscando un agujero aquí y aquí he visto algo aquí hay algo con todo el daño que recibió no podremos controlar el núcleo de forma remota pero sí podremos utilizar el protocolo de protección para abrir más válvulas de enfriamiento en el crucero para ello debes hallar el panel control y adivinar la contraseña o algo así creo que muy bonito esa puerta estará cerrada supongo a ver buscando el panel de control vale veo electricidad hay aire sí perfecto y gravedad vale vale no como una estación militar metal refinado ahora mismo es lo más valioso no por el valor sino porque por el tiempo que te ahorra naturalizar electricidad vamos a poner el arreglador no hay que arreglar a ver no aquí hoyo ahí estás agua perfecto agua después nos llevamos todo esto un rollo de tela después después loco no lo llevo ya por si acaso vaya a ser que salga por otro sitio los rollo de tela también son muy valiosos la cinta vale por aquí ahí hay algo que se mueve por cierto la pistola lase se rompió en el episodio anterior así que y eso de ahí es un robot asesino no tiene pinta de robot asesino una bola con patas y una nariz que le brilla roja a ver ¿quién eres tú? robot de limpieza tomar golpear tomar ah que lo he cogido no quiero golpearlo quiero escanearlo ¿me dejas? te necesito un chatarrero a ver golpear vale 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 idea digamos cámara ¿qué te ha pasado a ti? acelerador hachor ah la investigación que he dejado haciendo vale vale eh y he hecho ataúdes con amor puesto voy a dejar este vivo que no vale la pena matarlo si no sueltan nada y además a lo mejor lo tengo que llevar a algún sitio que limpie módulo habitacional me están dando un montón de cosas de la base yo ya no quería hacer la base más grande módulo habitacional mediano ok planeta burbuja o vale déjame escanear los escritos ah el oxígeno déjame escanear las cosas por favor eh agua y comida pues mira agua y comida y otra de agua a tope ah que aquí hay otro vale murieron del impacto se supone no hay nada para abrir no llegamos resina los lockers estos déjame hacer algo que estoy harto de maletas uy aquí no hay salida oh oh lo llevo uy eso tiene mal grita más agua y más comida a ver pero por aquí no por aquí sí hoy inventado el refinado maravilloso oxígeno bueno de momento lo voy cogiendo ahí pollo controliza recordad que el pollo es un ser extraño de este juego que es inmortal tiene un montón de utilidades incluso me parece que tiene un usb en el culo y no es broma un usb o un conector de casco por ahí hay un plano que encontramos del pollo que lo explica es un aspirador ¿qué ha pasado aquí? no voy a ver módulo de servicio pequeño por ahí podemos ir vital refinado agua, agua y comida a ver ¿qué te ha pasado a ti? es muy probable que el pasajero haya muerto a causa de un juguete inofensivo se atascó en la salida de aire a veces vale la pena limpiar el recolector de basura si bien esto da como resultado interesantes soluciones de diseño vale no sé muy bien ese debe ser el juguete que se atascó en la salida de aire pero algo me dice a mí que se atascó en una salida de aire un poco extraña ¿qué es eso que te sale del trasero? ¿oís? no, es un efecto de la luz de la... ah, la linterna se acaba también acabo de dar cuenta esa... encima del punto de mira que hay como un triangulito que se recarga es la linterna ah, bueno, a ver el juguete un oso gruñón tenemos otro gruñón me lo llevo quiero la colección entera un juguete coleccionable de la serie gruñones tenemos una marmota gruñona o algo así muy guapa ¿eso qué es? aspiradora descompuesta oh, este es el último plano que nos faltaba para aspiradora-cohete ya podemos fabricarla maravilloso eh, por aquí esta consola falsa creada literalmente con distintos trozos de basura rechaza la declaración de los fabricantes sobre la posibilidad de reparar su dispositivo debido a su altísimo nivel de complejidad pues muy bien consola ah, es esto ah, es una consola de juego pensaba que se refería a eso sé que es falsa la Extendo Slim oh, la versión Slim de la Extendo ya veo que en el futuro no cambian las modas oh, metal refinado a ver, ¿me dejas escanear una silla o algo para hacer en mi casa? no, de aquí eh, bueno tampoco tiene buena pinta entre la calle vale, a ver eh a ver escaneando escaneando con la vista vale, nos vamos eso es agua y comida ah la parte de que ya salió disparado ahí había algo que se ha movido o yo he pateado no sé qué era es eso tú que eres robot reparador golpear no, lo que yo quiero es escanearlo para tener uno robot reparador nada no quiero golpearlo pero me ha pegado un susto a ver eh ¿qué hay por aquí? una puerta no, nos ha abierto la de abajo equipo de mantenimiento automático de no ser necesario yo no lo tocaría vale, sí, sí no, déjalo vale, esto es una escalera da pinta tiene pinta como que estuviese volcado ¿no? que esto fuera una escalera para subir hacia arriba esto es titanio control unidad eléctrico 100 de 100 golpear no, si está al 100 de 100 y esto ah, vale es para apagar esa electricidad ahí enfrente ¿no? tiene pinta por aquí por arriba aquí hay más de estos eléctricos puerta golpear golpear una puerta ¿para qué? la puerta se repara más rápido de lo que intento intentar romperla es verdad se está reparando de alguna manera tenemos que deshacernos del equipo de mantenimiento equipo de mantenimiento me lo estáis poniendo difícil a ver un momento ¿lo está reparando? trago ir un montón de vida llave magnética agarrador taladro lo he reparado entero vale no me digas que necesito la pistola que no tengo pistola si lo está reparando todo tengo un puzzle aquí que no sé a ver uno dos tres y cuatro tengo un puzzle aquí que no sé muy bien qué hacer con él si le pego a esto me quita vida por alguna razón se había recuperado la vida ¿es temporal solo? ¿o me voy curando solo? me quita vida y además no le quito nada a él o sea tú tampoco vale necesito deshacerme de estos robots y no sé cómo no tengo pistola a ver por aquí pollo ¿me ayudas? no te lo pinta bueno voy a buscar a ver qué hay que hacer aquí con buscar me refiero a probar cien mil cosas ya que al menos no se acaba el oxígeno puedo ir probando cosas yo creo que tengo que romper esta puerta más rápido que ellos se detectó una pérdida de gas en las puertas que están cerradas antes a ver corre corre me va a costar pero puedo 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 ahora este debe ser el panel central yo no sé si había otra solución pero esta ha funcionado ingresar contraseña el primer intento qué sencillo ¿cómo? uh tú no puedes mentir tú no puedes hacer algo y no romper algo decir verdad confirmar decirle esta es la historia recordar que el juego es una historia que está nuestro personaje contándole a estos dos mafiosos o lo que sean es como empieza el juego que están investigando no son mafiosos son investigadores están investigando por qué explotó la nave le he dado el decirle y ha vuelto a salir esto sospecho que el panel no funciona pero al jugarlo por los sensores había un pasaje oculto detrás vale o sea que esto no sirve de nada sino que hay que meterse por ahí ok agüita y comida recordar que esto es en 3D y hay que mirar a alguien le gustaba destrozar lámparas porque esto no luce como un trabajo de reparación uh escanear ok es una lámpara enorme o algo así lámpara redonda vale y la llave no me la puedo escanear uh hierro maravilloso encontrar tanto hierro ¿qué es un tubo? ah son estas lámparas vale son de techo y tú ah eres un robot vale sigue reparando algo más que escanear por aquí ¿no? vale nos vamos por el pasillo oculto secreto detrás de la consola de administración no hay información sobre estas salas algo pasó aquí aunque tal vez te hayas dado cuenta sí he visto a alguien destripado por ahí a ver comida agua cookies consola uno de 25 no me deja hacer nada aparte de romperla eh hierro tirando el de este de hierro a ver tú ¿qué te ha pasado a ti? murió a causa de un golpe contundente en la cabeza ok y esto es pieza de metal fundida un trozo de metal fundido tiene la apariencia exacta de un trozo de metal fundido eh parece una pistola o algo lo resto de un blaster militar los civiles no tienen acceso a tecnologías semejantes si intentas fabricar un arma así me veré obligado a enviar un informe a las autoridades pertinentes por medio del canal de comunicación dañado de tu traje y que no vas a poder enviarlo eh orden del comandante en jefe examinar para el líder del segundo grupo de ataque ¿por qué parece que está escrito con una máquina de 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 escribir de las antiguas? entra al módulo de servicio del crucero y otorgale acceso al sujeto número tatatada no te resistas al sujeto comandante en jefe del universo verde eh para el líder del segundo grupo de ataque otorgale acceso al sujeto no sé quién no te resistas al sujeto comandante en jefe del universo verde el universo verde siempre ha sido una organización bastante descoordinada a pesar de contar con un líder hasta el momento sus acciones no han mostrado una gran sinergia eh vale por aquí también está el universo verde al final lo del universo verde va a ser verdad generador generador es más bonito que el mío ¿no me dejas escanearlo? ¿y aquí qué hay? enchufe de motor un enchufe de motor que va al generador del generador al enchufe de motor y tampoco me deja hacer nada consola neutralizar el electricidad por favor pollito vale eh uuuh ese blaster hace unos buenos agujeros vale se cargó sin duda ese es uno de los ataúdes de la agencia pero su número de identificación no está en mi base de datos ¿cuál es tu número de identificación? que no lo veo lo que es examinar clasificado no se utilizará ni siquiera con una ventaja como esta al crear el núcleo utilizamos todos nuestros desarrollos en física cuántica junto con la aleación enriquecida E14P la energía potencial del núcleo excedió todos los cálculos iniciales estamos a punto de descubrir un motor hiperespacial sin embargo por ahora no poseemos la tecnología necesaria para crear una nave capaz de soportar un salto hiperespacial el crucero anónimo debería pasar las pruebas de cambio y proporcionarnos una respuesta sobre la estabilidad del núcleo estamos a un 200% seguro de que este experimento tendrá éxito de otro modo no podríamos en peligro las vidas de los pasajeros sin embargo incluso si a lo mejor esto es un experimento de un motor los periódicos nunca mencionaron el uso de tecnología moderna una pieza quemada de lo que solía ser un documento secreto con información sobre el núcleo del crucero anónimo ah ese es otro el crucero anónimo me parece que también leímos algo de Lore que se había estrellado o había explotado antes que nosotros el tamaño no es lo que hace el crucero anónimo una nave única es el último crucero es el último núcleo energético quizás si llaman la atención a los radicales del universo será mejor que olvidemos esa información clasificada si si yo lo olvidaré parece que no eres el único que disfruta de destruir equipamiento importante ahora ni siquiera yo puedo conectarme a ese panel la única opción que nos queda es destruir el resto de cosas que hay por aquí y quizás así se active el protocolo de protección principal o en su defecto quizás matemos a alguien que esté en contra de esto demasiado texto a veces me cuesta baterías vale tenemos baterías y consolas y el enchufe ese ahora quiere que lo rompa todo hay alguna salida más por aquí si hay algo ah vale que es la puerta esta bueno pues allá vamos al final el chatarrero este se me va a romper uno de ocho lo he dicho en broma pero batería vale rompiéndolo todo me deja llevarme los componentes o algo no batería 6 de 8 aquí consola 7 de 8 pues asumo que serán enchufe ese porque no hay otra con solda por aquí esto no cuenta consola vale no quería romper el enchufe este pero esto ah generador romper 200 de 200 no no voy a romper esto ah no no puedo apagar enchufe de motor ahora si me sale la opción de apagar disminuir la radiación 1 de 6 ah se detectó una disminución de la actividad del núcleo parece que ha logrado iniciar el protocolo de protección aunque la documentación de la nave dice que solo es posible con una catástrofe natural ah disminuir la radiación la misión que tenemos arriba ahora pone 1 de 6 yo pensaba que era solo lo que comentaron de encontrar no se que de mayonesa pero resulta que son 6 misiones diferentes mmm y ahora el generador ya no tiene para romper a lo mejor rompiendo esto hubiese salido algo interesante detrás quien sabe vale pues entonces hemos disminuido la radiación que supongo que es lo que teníamos que hacer aquí aparte de robarlo todo jajaja ehm pero comida y agüita la llevo arriba vale pues voy a dar un paseito por aquí a ver si veo algo más pero y robarlo todo en la salida y voy a examinar con calma me queda la duda de qué es lo que habrá aquí atrás aparte de botellas de agua y resina no veo nada más a no ser que haya algo por ahí pero es que el chatarrero ya que lo tengo casi roto he roto esto de aquí entero este ahora lo está arreglando el muy hijo de su madre ¿no? ah no, no lo ha arreglado lo rompe del todo parece que no lo arregla no se está por ahí dando vueltas pero es que no tengo chatarrero de sobra para romper los 4 o 6 que hay por aquí y aquí a ver he grabado la partida asumo que no voy a poder pasar no no, aunque ves que aquí el hueco directamente te dice que no sé si hay algo más por ahí algún plano interesante o a la linterna yo solo veo resina y agua volando voy a quedar con las ganas y si no pues ya volveré con varios chatarreros que ni por asom a ver esta es la puerta que reventé ahí está el la salida secreta o la entrada secreta esta puerta no se abre se abre la de abajo no abre ni nada bueno pues tengo el inventar oh que maravilloso esto de los metal refinado esto no sabéis la alegría que me da tener esto voy a llevarme todo lo que pueda vámonos bueno pues esta ha sido la aventura del módulo este la verdad es que este módulo es muy grande para lo poquito que hemos visto a lo mejor tiene algo más aunque sea por el otro lado y por aquí no veo más pero esto es largo largo para la he pegado donde estoy ahora esto es muy largo como para que solo tenga esto a lo mejor tiene alguna cosa escondida por aquí arriba o al otro lado que le daré una vueltecita y os digo bueno pues este ha sido el saqueo al gran módulo cilindro redondo que hemos necesitado un arma que no vea pero hemos conseguido bajar un montón la radiación ahora cuando vuelva a la base veremos a ver cuánta radiación ha bajado ah el módulo por aquí un montón de largo también para allá ah no 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 es esto este es esta es la tapa estaba escaneando mirando el que no es este es el largo nada no tiene pinta que haya más al menos en este lado por aquí ya yo le he dado la vuelta a todo ese es el que hemos ido ya y por ahí abajo no se ve nada a lo mejor hay alguna cajita o alguna tontería pero bueno uy hemos saqueado el módulo este y hemos bajado la radiación ahora lo siguiente será hacernos el traje ese de cedro y empezar a explorar explorar los restos de la nave espacial aunque no se cual de todos estos iconos es pero bueno vamos a ir a hacer todos esos iconos para allá y eso será en el siguiente episodio que volverá en breve ya sabéis suscribiros comentadme que os está apareciendo la serie darle al me gusta por favor que es gratis y me ayuda mucho gracias por estar aquí nos vemos siguiente episodio muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos chau